muy bien estos nuevos vídeos no boxing ya que el otro día traje el unboxing de la xbox series x hoy voy a traer la play 5 que por fin la he podido conseguir después de tantos y tantos meses siguiendo las ofertas al segundo y no pudiendo conseguir ninguna pero por fin está en casita en esta ocasión sí que funciona todo correctamente porque ya la he probado ya la he testeado un poquito y tal y funciona todo correctamente vale ya sabéis que en la series x me vino de mal el mando o sea tenía un par de botones que tienen fallito y de hecho me llegó ayer de nuevo la reparación del nuevo mando no sé si va a mandar un nuevo mando o la reparación pero bueno la cosa es que me llegó ayer y sigue teniendo uno de los botones mal y ha aparecido otro botón que mal o sea que no sé si me han mandado uno nuevo y tiene dos botones mal del cual uno es el mismo que anterior mando o no sé qué está pasando la verdad con los mandos de xbox la consola que la consola va que te cagas la consola va impresionante está súper bien vale pero el mando la verdad que ahora tengo que mandar otra vez de abierto otro otro esto contacto con el soporte y tal para que le manden otro y los ejemplos claro que tardan dos semanas en mandar y madre mía es que al final no sé no sé además que hay una cosita mal que tiene el soporte de microsoft y es que no puedes notificar más de un fallo se murió te pone donde está el error en qué tecla está el error vale y claro imagínate que tú tienes en la tecla del gatillo y en la b por ejemplo y si tienes las dos porque tienes que elegir una entonces bueno yo después hay un par de vídeos enseñando los dos fallos que tenía pero uno está arreglado en todo uno está súper arreglado pero el otro no no hay signo de que lo hayan tocado ni nada sigue igual igual de mala así que no lo sé por esa parte un poco disgustado con lo del mando de xbox y el soporte que es un poco lento y que tampoco puedes dar explicaciones sino que te de esto como muy guiado y no puedes decir nada no sé es un poco extraño no pero en la play el mando va que te cagas en la consola va súper bien estoy teniendo los problemas con sobre todo en la resolución de los monitores y tal en la televisión y todas las movidas pero son cosas que si algún día queréis que hable porque es tema de es que cuando me quiero enrolla aquí esto es un unboxing no lo quiero enrolla ya hablaremos en un futuro porque es un lío bastante bastante grande entonces eso si veis esto que está así redondito es porque tengo toda la cama donde ya veis ahí el mando de la play 4 y tal que estoy aquí con todos los cables dando vueltas está todo encima de la cama los cables por ahí se ve ahí un cable un cablecito por aquí vale entonces nada sin más que he puesto el redondito este para que no se vea ahí todo el desastre que tengo en la en la cama vale pues nada vamos a ver el unboxing que está justo aquí ahí vale y ahí tengo la caja por cierto hablando un poquito de la caja del empaquetamiento de las consolas y tal vamos no tiene nada que ver no tiene nada que ver el empaquetamiento del xbox con la play o sea vale le dan doscientas mil vueltas en el empaquetamiento de la xbox a play abres la xbox y parece algo premium parece algo como que no sea algo bueno y aquí en cambio de la play parece como algo no sé como si fuera baratillo está como todo eso es un cartón de estos malillos vale no sé si más una sensación al abrir ya no digo la consola en sí en la consola las dos me están encantando y tal pero el empaquetamiento así que la play es un poco un poco así así ya veis con una caja blanca cutre simplona en el otro abre si está ahí la xbox en la mitad y tal bueno es mucho más bonito entonces en ese sentido vamos microsoft ha cuidado muy muy bien el empaquetamiento y luego también en los mandos de xbox también el empaquetamiento es muy similar al de al de esto al de la consola y está muy muy guapo también en ese sentido está muy bien se la curra y microsoft bastante y muy guay y ahí vemos ahí en el mando que por fin le he podido probar es brutal es brutal no puedo decir nada más que brutal en la sensación de vibración o sea la lluvia en la roca la escrito todo es que es increíble sea increíble ahí vemos la del cable de corriente el tipo c para cargar el mando ahí debajo tenemos si no me equivoco el hdmi y tal o sea justo ahí por debajo debajo de las instrucciones ya veis ahí y la base es verdad la base de la play que la base hay que atornillar la vale que yo al principio no sabía cómo ponerla y se movía mucho y es porque hay que atornillar la pone abajo vale entonces para que sepáis por si lo compráis pues muy guay muy guay en ese sentido y ahí está la consola veis como que está un poco así como no sé un poco cutrillo no hayáis un poquito ya visteis el unboxing de xbox series x es súper bonito la caja es increíble pero la consola a ver tengo que ser sincero a ver es que llevo mucho tiempo esperándola sabes entonces es como que me hace más ilusión de lo que me haría si no estuviese tanto tiempo detrás de ella no la consola en sí entre que me gusta y no me gusta eso sí parece que el diseño o sea el diseño en cuanto a ergonomía lo ha hecho un chimpancé sabes y sin cerebro o sea hay una cosa que yo no entiendo bueno una cosa no varias no pero una cosa sobre todo veis cómo está la ranura para insertar el disco no pues todo el mundo insertaría el disco o sea con la parte de la carátula hacia afuera porque el dedo así no te molesta al meter en la ranura del disco vale y aquí unos juegos que ves que me ha ido comprando estas semanas vamos a tener un ataque de ansiedad me compro bueno y estos son algunos de los que me compro vale el demon sauce este venía con el con el paquete el all-star que no ha abierto porque ya lo tengo digital ahí con el playstation plus y el demon sauce un poco triste en el interior la verdad siendo el primero pensaba que sería un poco más espectacular pero nada un papelito y ahí está el juego vale luego está el astrobot que es con el que he probado yo el gatillo y tal ahí tenemos el más efecto el darsol darsol 3 el de walking dead el darsol 1 tenemos por ahí el guacamelee para nintendo switch hitman 3 y fallout 4 o sea increíble vale y ahí está nuestro unboxing ya habéis visto ahora voy a dar mi opinión rápidamente vale bueno lo primero que tú insertas el dedo vale en la parte exterior para que no te molesten nada aquí no es lo lógico pues no la consola del disco se inserta del lado contrario sabes y el lado contrario evidentemente te molesta la consola para meter el disco sabes porque nadie coge con los dedos por la parte del disco o sea la parte de lectura del disco sabéis lo que os digo no si si cojo es que no tengo nada más ahora si cojo el disco la parte que está aquí arriba vale aquí arriba normalmente suele ser en la carátula vale y se inserta así hacia abajo no pues esto si no lo ponemos vertical queda en que la mano queda en la parte exterior de la consola para que no te moleste para que meta sin que te moleste pero no es que aquí se mete así se meta del revés sabes es que no sé no no lo sé no lo sé o sea que si alguien me dice no es que no se puede poner el lector al revés porque no sé por algún motivo de estar bueno lo que sea pues pone el lector en el otro lado sabes es que la xbox tiene en otro lado el lector bueno es que no tiene ese problema porque es cuadra al ser cuadrada no tiene ese problema pero la play tiene ese problema porque tiene una inclinación donde el lector y entonces me parece lo más incómodo no sé si si os ha pasado a vosotros pero me parece lo más incómodo yo no sé cómo nadie se ha dado cuenta de decir oye os habéis dado cuenta que hemos puesto esto al revés sabes o sea que es incómodo meter de esta manera sabes que la gente normal no meta así sabes no sé es que me parece increíble me parece increíble de verdad o sea una cosa que podría ser además súper cómoda de que insertar así muy natural sabes coges el disco giras insertas ese es una posición natural pues no se inserta así así es que no tiene una lógica pero a lo que iba que también tengo otros cuantos juegos pero ya veis que me he comprado el guacamelec 1 y 2 para nintendo switch también juegazos por favor si no los habéis jugado juegos es pro lateral vale basado en la cultura mexicana jugué el primero de hecho tengo el platino del primero el segundo todavía no juego y he querido comprarlo físico porque es que me encantó el primero una barbaridad y quiero jugar al segundo y también darles un poco de mi pasta a la desarrolladora porque vamos son unos cracks por esos juegazos y luego pues ya habéis visto ahí por ahí el dar souls bueno el fallout 4 bueno fallout 4 tengo pero la versión de prensa me mandaron la versión de prensa en el día de world in the dark souls 1 3 el demon souls y en más efectivo también compré el forza forza motorsport 7 también por ahí tengo bueno no sé una barbaridad me ha dado un ataque de ansiedad brutal vale un ataque de ansiedad brutal y yo que sé como también hay que decir que estaban baratos vale o sea por ejemplo el dark souls 3 me pillé de segunda mano el goti me pillé por 10 euros vale para xbox que es que ahora con la xbox o sea tengo como tengo todas ahora pues pues bueno yo para cualquiera que compre además no voy a sacar platino no normalmente si voy a sacar platino me lo compro para play sí o sí pero el dark souls si me lo llega a pasar ya estoy contento es que además es un tipo de juego que me cuesta pasar porque no tengo muchas horas y me he comprado el 1 el 3 el demon souls el vamos cristo y la madre ahí no entonces pues ya veremos a ver cómo cómo pasamos eso pero va a ser duro va a ser duro pero bueno en general como os he dicho estoy súper 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 contento con tanto con la consola de la xbox como la play vamos muy contento van súper rápido vamos increíble el mando a play es increíble el mando a la xbox me encanta también aunque si no mire si con fallo porque aquí tenemos las dos tenemos aquí las dos ahí están vale pero ésta tiene un fallito aquí en este en el botón central y en la y que estaba jugando al fifa y no no hacía pasar el hueco no hace pasar el hueco entonces pues está probando un poquito en el editor de texto y eso a veces no no clica no no detecta que le doy entonces pues eso un poquito que muy contento ya por fin de no estar siguiendo las ofertas ya ya que es que ya me apetecía pagar lo que sea porque es que ya estaba ya harto de ver las malditas ofertas de seguir al segundo las malditas ofertas total para que me quitasen de encima ahora ya pues estoy más tranquilo espero que me traigan esto cuanto antes el mando este tengo que mandarlo otra vez para que me manden y y eso o sea eso es un poquito del unboxing así que nada también deciros que este sábado no sé bueno sábado viernes o bueno un día de estos voy a subir el unboxing hay el unboxing el partido número 100 que me lo saqué en play 4 el último platino de play 4 antes de quitar y poner la play 5 quería sacar el platino número 100 en play 4 para empezar con el 101 en en play 5 y eso que lo veréis muy pronto vale y habrá un especial seguramente hablando un poco de todos platinos si queréis en directo lo que sea que estará estará guay así que nada muchas gracias por estar por aquí si os ha gustado un like favorito es agradecer muchísimo si podéis compartirlo también y bueno pues ya sabéis si os mola es esta clase de un boxing que os enseña un poquito lo que compraba así en plan rápido más la play que es algo gordo pues me decís y lo hago así al asiento que sea vale pues nada un saludo a todos y adiós